Bueno, vamos a ver los principios de la inferencia bayesiana. Vamos a verlo de una manera relativamente básica y sencilla, muy conceptual. No vamos a entrar en grandes detalles, pero la idea es contar un poco la filosofía de la técnica bayesiana y ponerla en perspectiva suponiendo, como siempre, una base frecuentista que doy por supuesto, que es sabida, que tiene que ver con la inferencia clásica, estadística, frecuentista, en la cual los parámetros son fijos y desconocidos, y uno trata de inferirlos mediante un esquema de muestreo. Entonces, ¿cuál es la idea básica del bayesianismo? La idea es interesante y es la siguiente. Supongamos en este esquema conceptual que tenemos un vector de parámetros tita, pero en la explicación que voy a dar, el hecho de que sea un vector, o sea simplemente un escalar, un único parámetro, no juega ningún rol, así que, si quieren, se puede pensar tranquilamente que esto es un parámetro. Y por otro lado, pensemos que tenemos observaciones. De nuevo, un vector de observaciones, una matriz de observaciones, para lo que voy a relatar no importa, no importa la dimensión, no importa el concepto. El concepto es que estas Y en el fondo representan observaciones, estos son datos que vienen de la realidad, de la empiria, y estos parámetros en el contexto frecuentista son propiedades de la población que uno quiere conocer. El enfoque bayesiano consiste en lo siguiente, consiste en pensar a estos parámetros, o en realidad, ni siquiera pensarlos, en tomarlos, en tomar una distribución para estos parámetros que es conocida como distribución a priori. O sea, se piensa que estos parámetros son electorios, y que estos parámetros los tienen la distribución, que es una distribución a priori. ¿A priori en qué sentido? A priori de los datos. Entonces, yo no voy a mirar los datos, pienso que, por algún grado de conocimiento o desconocimiento previo que tiene, la medida de incertidumbre que tengo sobre estos parámetros, la reflejo en esta distribución que es distribución a priori. Obviamente que estos parámetros se relacionan, de alguna manera, con lo que yo voy a observar en la realidad, con estas observaciones Y. ¿Y cómo se relacionan? Bueno, se relacionan básicamente por la función de verosimilitud. La función de verosimilitud, y en eso el frecuentismo y el bayesianismo coinciden, coinciden en muchas cosas en realidad, la función de verosimilitud es lo que une, lo que linkea a las observaciones con los parámetros. Es el modelo. Modelo que me representa cómo las observaciones debieran comportarse, comportarse en relación a los parámetros que yo quiero inferir, se representa vía la función de verosimilitud. En esta función se establece la relación que hay entre la población vía sus parámetros y las observaciones. Normalmente, esto es lo que uno tiene cuando uno tiene la función de verosimilitud, y en un método clásico estadístico como la inferencia clásica paramétrica, uno lo que trata de hacer es buscar los titas que maximizan la verosimilitud. Esto es que son más compatibles con estos hídricos. Pero esto no es lo que vamos a hacer en el bayesianismo. En el bayesianismo vamos a dar vuelta las cosas. Vamos a pensar que los parámetros son aleatorios, que tiene una distribución a priori, y lo que vamos a querer obtener es la distribución a posteriori de los parámetros, condicionales a las observaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, cómo se modifica la información que yo tengo con los parámetros, que a priori es la distribución que yo puse, después de haber observado la muestra, la información que tengo que es empírica, a través de la actualización que me impone la verosimilitud. O sea, la distribución a posteriori no es otra cosa que agarrar la distribución a priori de los datos, lo que yo supuse que era el comportamiento de los parámetros, y actualizarla de acuerdo a lo que es la verosimilitud y la información de la muestra me da, y obtener la distribución a posteriori, que es la distribución actualizada, la información actualizada del conocimiento o desconocimiento que tengo de los parámetros, después de haber observado los datos. Gracias.